486 dividido por 3 4 es no menos, por lo tanto, con 4 3, multiplicado por el número, es el próximo 4, pero no más 3, multiplicado por 2, 6, 6 es más 3, multiplicado por 1 es 3, es no greater, ok, subtract 4, minus 3 es 1, next 18, 3, multiplicado por 6 18, es no greater ok, subtract 18, minus 18, 0, next eliminate, 0, here, ok, 6 3, multiplicado por 2, 6 es no greater, ok subtract, 6, minus 6, 0 next, that is not number, therefore, finish it ok, 486 divided by 3 is 162 no 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 no